¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos un día más a la segunda dosis de Periodista Digital en este miércoles día 27 de marzo. Hoy tenemos un programa un poco especial, porque ya saben que estamos en plena Semana Santa. De hecho, mañana, jueves y viernes no tenemos programa y hoy miércoles tenemos un programa un poco distinto. Vamos a estar con mi compañero David González, que ha estado hablando con varios invitados, que ahora enseguida les anuncio. Pero antes, como siempre, lo que no puede faltar es el repaso de Alfonso Rojo. Todos los caminos de la corrupción socialista llevan a República Dominicana. Todos los caminos y todos los protagonistas, desde Coldo a Rubiales, pasando por Bono. Algo debe tener la isla caribeña para que el Falcon de Sánchez, ese avión oficial pagado por el sufrido contribuyente español, haya volado casi 40 veces hasta allí desde que el jefe del PSOE se metió de ocupa en la Moncloa. Y en alguna de las excursiones iba Begoña, su esposa. No sé si en su condición de catedrática fake, subvencionada empresarial o simple gestora. El país, un lugar estupendo para hacerse unas vacaciones, tiene 11 millones de habitantes, de los que unos 200.000 están en España, incluidos entre ellos los desaforados de bandas como los Nieta, Dominicando en Play o Latin Kings. No es, teóricamente, un paraíso fiscal, pero goza de una legislación muy laxa. Una legislación que permite mover capitales en todas direcciones y queda, y eso es muy importante, a menos de mil kilómetros de la Venezuela chavista y en la ruta que recorren hacia el norte, la droga y el dinero sucio. Nos acabamos de enterar de que reside temporalmente allí Rubiales, el del beso a la futbolista Jenny Hermoso y las monstruosas comisiones en petodólares del barcelonista Piqué. Y que entre trago y trago de mamajuana, departía con coldo la mano derecha del exministro Ábalos y el cortador de troncos favorito de Sánchez, Armengol, Illa, Torres y Marrasca. No hay evidencias de que la hora de esterrados Rubiales haya chismeado en la romana, en la casa de campo o en cualquier resor de Punta Cana con Pepe Bono. Y ya es raro, porque el multimillonario exministro de Defensa Socialista, ex presidente de Castilla-La Mancha y ex presidente del Congreso, tiene hasta la nacionalidad dominicana y pasa allí la mayor parte de su tiempo. Hablando de nacionalidades, también la tiene la dominicana Felipe González y dice en las malas lenguas que falta un pispás para que se la den a Zapatero. Al margen del natural cariño que los gerifalces del PSOE deben sentir por la excolonia española, visitada por Cristóbal Colón en su primer viaje a América, corre el rumor de que en la fiebre por hacerse dominicanos juegan un papel muy relevante los impuestos. Al igual que los youtubers que escapan a Andorra, huyendo de los zarpazos del fisco, los dirigentes del PSOE saltan a República Dominicana para disfrutar de sus suculentas ventajas fiscales. No seré yo quien los estigmatice, si solo es eso, porque lo de Hacienda, créame, es un atraco en España, pero es para partirse la caja el contraste entre lo que dicen y hacen estos progres de mierda. Se gastan el dinero público en puticlús y salen de manifestación sujetando hasta la pancarta contra la prostitución. Demonizan a los que viven en pisos de lujo o en, yo que sé, en barrios caros y se compran mansiones con piscina y casita de invitados. Cargan contra los ricos y apalean fortunas casi siempre amasadas a fuerza de comisiones aquí y en la República Dominicana. David González ha estado hablando con Roberto Marván, que es el delegado de Andalucía del diario El Debate, sobre la Semana Santa, sobre cifras económicas, de cuál es el resultado económico que está dejando esta celebración en distintos puntos de España y otros asuntos que tienen que ver con estas fiestas, con esta festividad. Les dejo con ellos. Ya lo saben ustedes, estamos en plena Semana Santa y como ocurre siempre en Semana Santa, nos dedicamos a mirar al cielo, no solo porque sea uno creyente o no, sino para ver si llueve y les fastidia mucho las procesiones, que es lo que por desgracia está ocurriendo en estos días tan señalados. Tenemos ahí al otro lado, ya le están viendo ustedes a Roberto Marván, delegado del debate en Andalucía, donde se vive especialmente en la Semana Santa, yo creo que se vive en toda España, pero es verdad que en la Semana Santa andaluza, en concreto la sevillana, que es donde él está, tiene especial relevancia. Roberto, ¿cómo está este año afectando el tiempo al turismo? Porque es verdad que, ya lo pongo yo sobre la mesa, uno cuando se va de vacaciones intenta pillar los días y los destinos con una cierta antelación. Hemos tenido especialmente un inicio de Semana Santa especialmente lluvioso, lo hablábamos antes fuera de micrófono, lo normal es que Semana Santa, por las fechas en las que está ya en el inicio de la primavera, sea un tiempo cuanto menos inestable, que caiga alguna lluvia, lo que pasa es que está siendo una Semana Santa especialmente difícil, no solo por el riesgo de lluvia que ha habido ya en las primeras fechas, en el domingo de Ramos, en ese primer domingo grande, fueron muchas las procesiones que tuvieron que quedarse sin salir. Han salido unas imágenes, ahora me viene a la memoria, virales de Antonio Banderas, del actor Antonio Banderas consolando a los miembros de su hermandad en Málaga por no poder haber cumplido con su estación de penitencia. Y evidentemente Andalucía son procesiones en Semana Santa y el turismo viene atraído, entre otras muchas cosas, por esas procesiones. También hay que decir una cosa, según los datos que hemos tenido hasta la fecha, esta lluvia no ha provocado cancelaciones en los hoteles a falta de datos oficiales, pero sí es verdad que ha frenado reservas de última hora. En todo caso, el presidente de la Junta en la valoración inicial, Juan Manuel Moreno, dijo que iba a ser un mes bueno para el turismo en Andalucía, a pesar de esta inestabilidad. Y vamos a dar algunos datos, eso que se llama economía cofrade, me parece que es un término que se utiliza mucho aquí en Andalucía, amenazada por ese mal tiempo, pero el negocio sigue ahí. ¿Por qué? Porque estos días, al menos hasta falta de datos oficiales, se ha superado el 80% de la ocupación en hoteles y otros establecimientos turísticos. Y se estima, hasta que se haga una valoración final, que un millón de turistas va a llegar a Andalucía o ha llegado a Andalucía durante estos días. Yo, al menos, cada vez que paseo por Sevilla, como recién llegado, es que me encuentro turistas por todas partes. Y en Málaga me dicen que es más o menos igual. Y en Córdoba, pero Sevilla ahora mismo es una ciudad tomada por el turismo. O sea, que a pesar del cielo, mal, 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 no van a ir las previsiones. Claro, porque entiendo que, como decía yo en el planteamiento, cuando alguien hace una reserva, es cierto que hay pasos que se han visto afectados por la lluvia, sobre todo, que impide que algunos pasos salgan a la calle, más que nada para preservarlos, por el valor de las imágenes. Entonces, claro, uno si está de turismo en determinadas ciudades de España, en este caso hablamos de Andalucía, tiene opciones más allá de las procesiones. Eso es lo bueno. También, y yo creo que por eso confían muchísimo en nuestro país, en concreto en Andalucía, como destino la gente. Sí, sí. A ver, aquí hay que decir una cosa. O sea, cuando una hermandad, una cofratilla decide no salir, sobre todo lo hace por el asunto de preservar, bueno, un patrimonio histórico y cultural que se puede arruinar solo con cuatro gotas. Y digo que solo con cuatro gotas, porque es que lo que ha pasado, hermanos, aquí en Sevilla, que es donde yo me encuentro, me imagino que habrá pasado en localidades cercanas, es que al riesgo de lluvia hay que añadir que hemos tenido calima todos estos días. Entonces, bueno, ¿qué pasa con la calima y la lluvia? Ese polvo, digamos, subsahariano, ¿no? Que le otorga al cielo esta característica tan especial, pero al fin y al cabo si caen cuatro gotas de lluvia es barro. Es un barro que los expertos dicen que puede ser tan corrosivo que la talla, el paso, los mantos, las túnicas, pueden sufrir mucho más, ya llueva y dejarlo secar. Es que es tan corrosivo que puede dañar de por vida, digamos, esas tallas. Entonces, se está siendo, digamos, muy cauto, aunque, digamos, la idea siempre de los cofrades, de los hermanos, es la de poder salir en procesión. Se está siendo muy cauto en estos primeros días de la semana santa a la hora de tener que tomar esa decisión. Para el turismo, si no sale, digamos, alguna de las procesiones más conocidas, más representativas, es también un palo. Lo que pasa es que, viendo los datos, que te podemos dar algunas cifras. Antes he visto, según la Consejería de Turismo, ha dado algunas previsiones, estaba repasando las cifras, y se prevería superar el 80% de ocupación en establecimientos hoteleros. Por ejemplo, en Sevilla estaba en el 81,8, casi el 82%, en Málaga, el 83%, no como las ciudades que más capacidad de España están para atraer viajeros. Y, de hecho, Juanma Moreno decía que sus previsiones han de intentar superar incluso las cifras del año pasado, el 2023, cuando se contabilizó ese millón de turistas que te hablaba antes. Entonces, bueno, entiendo que, aunque el tiempo no esté siendo el mejor posible, al menos para esto, el turismo no se está quedando en casa. Desde que ha pasado la pandemia hay muchas ganas de disfrutar, hay muchas ganas de salir fuera, hay muchas ganas de venir a Andalucía. Y, afortunadamente, las alternativas y la oferta es tal que, bueno, a pesar de que el tiempo no acompañe, en este caso, todo lo que se esperaría acompañar, pues parece que el turismo, bueno, se está, digamos, viniendo a ver lo que ofrece esta tierra, que es mucho. Desde luego, y más allá del turismo profesional o más vinculado a la religión, Andalucía, inevitablemente, es pensar también en costa y en playa. Hay muchísima gente que aprovecha estas vacaciones, que en ocasiones suelen ser las primeras del año, sin frío y sin temperaturas muy bajas, para acercarse al Mediterráneo. Sí, 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 claro. El problema es, claro, el mal tiempo que no solo afecta a las profesiones, sino que una buena Semana Santa con un tiempo un poco más estable puede animar incluso a ver esas, digamos, imágenes de playa en la zona de la Costa del Sol, sin ir más lejos. Bueno, si el tiempo no permite pasar un día de playa, sí que permite pasar un día en los restaurantes chinguitos de cerca de la playa, al menos. Eso, por lo que hemos visto en los primeros días, bueno, a pesar de esa inestabilidad, no va a cambiar y tampoco aquí donde me encuentro en Sevilla ha cambiado, porque sin ir más lejos, tanto ahí la noche del sábado previo al Domingo de Ramos, como el mismo Domingo de Ramos, recuerdo que la ciudad, a pesar de esa inestabilidad, estaba llena de gente. Yo vine una vuelta por el centro, porque era mi primer Domingo de Ramos aquí en Sevilla, y te digo que había zonas por las que no se podía ni entrar. De hecho, os dejo una anécdota. Metro de Sevilla decidió cerrar la estación de Puerta de Jerez parcialmente, ¿no? Y entonces eso provocó un desvío masivo de público hacia otras estaciones cercanas, como por ejemplo Prado Sebastián o la cercana plaza de Cuba, que es que se llegaron a colapsar de la cantidad de gente que había. Bueno, ¿por qué? Porque se pueden disfrutar de muchas a tantas otras cosas y porque al final la decisión de la procesión, de que salga o no salga, no se toma hasta última hora, porque siempre la intención es la de, digamos, la de salir, que eso al final crea mucho tránsito de personas hasta las cofradías, hasta las iglesias, para ver si sale o no sale. Entonces el tráfico de viajeros sigue siendo muy, muy grande y no hay más que darse una vuelta estos días por las ciudades andaluzas para comprobarlo. Y además, como bien dices, se toma la decisión casi siempre a última hora, conviene recordarlo, aunque ya lo hemos dicho, para proteger a estas imágenes y también recalcarlo. Evidentemente los turistas se acercan para ver las procesiones. Cuando no hay procesiones hay alternativas de ocio de todo tipo y no solo de ocio, también a nivel cultural, porque Sevilla ahora, desde luego, no sé quién me lo comentaba hace una semana, que Sevilla está viviendo ahora un momento bastante de crecimiento en ese sentido. No sé cómo lo vives tú ahora que estás allí. Sí, sí. Bueno, yo he llegado a lo mejor en una época a lo mejor complicada, muy buena, para todo lo que le viene a la ciudad en las próximas fechas. Complicada en mi caso fue para la mudanza y la búsqueda de piso. ¿Por qué? Porque casi, 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 teniendo ya en la lontaranza Semana Santa, una vez finalice Semana Santa, ya tenemos la feria de abril, que es una semana grande, por así decirlo, aquí en la ciudad, tanto con las imágenes del Real de la Feria, como lo que es la Feria Taurina en la maestranza. O sea, Sevilla ahora mismo se nota que está de moda, y te lo decía antes, basta pasear un poco por las arterias más céntricas de la ciudad, para ver, bueno, ese bullir, ¿no? Ese movimiento que uno se encuentra en las ciudades que están de moda, no solo a nivel de turismo nacional, sino también de turismo extranjero. Ahora mismo en Sevilla se oye hablar en todos los idiomas porque hay mucho turismo extranjero en la ciudad, que aunque España siempre, digamos, tiene esa, digamos, atracción del buen tiempo, ¿no? Del sol y la playa, bueno, parece ser que, aunque esta Semana Santa no es lo que pueda ofrecer al menos en los primeros días en Andalucía, pues, bueno, esos extranjeros que han venido a visitarnos tampoco han decidido quedarse a casa, a pesar de que el cielo no ha acompañado a sus vacaciones. Bueno, además lo bueno que tenemos en España es que tenemos de todo, no solo sol y playa, tenemos muchas alternativas. Muchas gracias, Roberto. Pues nada, un saludo y a ver si para los últimos días se mejoran un poco estas previsiones, sobre todo para que las promesiones puedan llevar a cabo su estación de penitencia. Esperemos que así sea. Hoy tenemos con nosotros a Paco Medina, ya ha estado en este programa para denunciar el caso conocido como Open Camp, que llevó a la quiebra al Parque Temático de Deporte Open Camp del Anillo Olímpico de Barcelona. Buenas tardes, Paco, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí un día más con nosotros. Vamos a situar a los espectadores, porque hace, me parece que fue hace un mes, más o menos, o así, que estuviste en el programa y nos estuviste contando toda la situación, pero recordemos que usted fue, pues, el socio fundador, promotor y director del primer parque temático de deporte, que había dedicado al mundo del deporte, que había en España, el Open Camp, pero con la llegada de Ada Colau a la Alcaldía de Barcelona, empezó a producirse un sabotaje, por llamarlo de alguna manera, contra el parque, contra el proyecto de Open Camp. ¿Qué es lo que ocurrió exactamente? Pues lo que ocurrió es, sencillamente, lo que dijeron que iba a ocurrir. Es decir, nosotros estructuramos una iniciativa muy innovadora, que era aprovechar las instalaciones olímpicas para desarrollar un parque temático, pero a ellos no les gustó. Era un proyecto que generaba muchos puestos de trabajo, que era turismo, que era comercio, que no necesitaba construir nada nuevo, sino optimizar lo que ya había, que no pedía subvención de ningún tipo, que invertíamos nosotros con capital español y con capital internacional, pero eso no les gustó. Y en su programa de actuación electoral, con nombres y apellidos, con un señalamiento directo, dijeron que si llegaban al poder, acabarían con el parque temático Open Camp. Y así lo hicieron. Hubo un cambio inesperado de gobierno municipal, como tú has dicho, en la entrada de Colau, y en concreto el teniente alcalde, Gerardo Pisarello, Jaume Sens y toda esta gente, y entonces empezaron con una batería, desplegar una batería y un cúmulo de arbitrariedades de todo tipo, abusos de poder, que distorsionaron comercialmente la solución del parque. Vinieron mucha gente, gustó el parque mucho, recibió los primeros premios a nivel internacional, la Unión Europea le dio el sello de excelencia, etcétera, etcétera, pero nos obligaron a que una parte significativa del Estadio Olímpico tuviese que ser libre y gratuita, cuando eso no estaba en el contrato. Y a partir de ahí, pues la distorsión del parque fue bestial. Y espacios que por contrato mercantil, igual que tiene el Barça, ahora pues teníamos, empezaron a tener que ser gratis, nos obligaron a desarrollar una exposición permanente de su partido político, es decir, nos obligaron a colocar a gente de su partido político, todo eso con e-mails, con informes de la policía, con actas oficiales, con contratos oficiales, está incorporado a la querella. Y en ese sentido, lo que estamos sorprendidos es que en el primer análisis que ha hecho la Fiscalía, pues de todo esto, no vea indicio alguno de delictivo, y haya elevado al Tribunal Supremo un informe negativo respecto a la admisión a trámite de la querella. Ahora seguida, la cuestión es que vosotros habéis invertido mucho dinero, millones que se han perdido al no poder realizarse ese proyecto, también puestos de trabajo de personas que iban a trabajar en ese parque, y todo esto estaba en un contrato. En realidad, el consistorio lo que hizo fue incumplir lo que se había firmado. Exacto, y esa es la noticia buena. El primer auto de hace dos semanas del Tribunal Supremo nos da una buena noticia en el sentido de que ve indicios de responsabilidad civil, es decir, ve indicios de que ha habido incumplimiento del contrato, y que por eso, pues, acabamos como acabamos, acabamos en la quiebra. Pero nosotros, no solo, y hemos hecho un recurso de súplica ante el Tribunal Supremo, que primero ha de contestar la Fiscalía, y luego la Sala de lo Penal del Supremo, no solo consideramos que haya responsabilidad civil, creemos que esa responsabilidad civil es derivada de una responsabilidad mucho más grave, que es la responsabilidad penal. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre un ilícito civil y un ilícito penal? Pues, lo dice la propia jurisprudencia del Supremo, es cuando el incumplimiento del contrato responde a un plan premeditado por parte del delincuente. Y en este caso, y todos los televidentes lo pueden ver, si entran en la página web del Partido Comunista, de los comunes, podrán ver que en el programa electoral ese plan deliberado, con nombres y apellidos, con señalamiento directo, está explícito. Y dice, si ganamos, vamos a acabar, vamos a aniquilar el parque temático de Opencamp. No lo decían solamente con nosotros, sino con cuatro proyectos más. Y los cuatro, la pista de hielo de la zona franca, es decir, una serie de proyectos todos turísticos, todos de iniciativa, privada, pues los acabaron matándolo. Lo que pasa es que en nuestro caso ya habíamos empezado a desarrollarlo, a producirlo. De hecho, contratamos 268 personas. Eso fue una realidad, una empresa generadora de puestos de trabajo. Pero a partir de esa distorsión de todo tipo, diciéndonos qué contenidos, y censurando los contenidos del parque, contenidos que era para niños la mayoría, porque eran atracciones, en los vídeos los podéis ver, que tuvieron el número uno en muchos premios, pero fueron a por nosotros y acabaron, y acabaron con nosotros. Y lo que sorprende es que Fiscalía no haya visto indicios, y no hay más indicios, lo pueden consultar los ciudadanos en ese sentido, que el propio juzgado mercantil de la quiebra de Open Camp, el juzgado mercantil de Barcelona, diga que la causa de la quiebra de Open Camp fueron determinadas personas físicas y jurídicas, que no son obviamente los propios propietarios, que salimos damnificados, eso es un indicio totalmente concluyente, y la Fiscalía, que depende de quién depende, obviamente eso no lo ha visto, y le ha informado al Supremo de que no ve indicio alguno, entonces nosotros eso sí que no estamos defraudados en ese sentido, no lo acabamos de entender, y hemos presentado un recurso de súplica, y estamos convencidos de que el tribunal, el ponente de la sala penal, pues todo esto lo tendrá que ver, que hay un plan predeliberado, que no lo decimos nosotros, hay muy pocas veces que un delincuente diga voy a matar, un delincuente normalmente se esconde, en este caso hay un plan manifiesto, deliberado, en el que se han jactado, es decir, si llegamos al poder nos vamos a cargar sin pagar la sintonización a este proyecto que es único a nivel mundial, por tanto el plan predeliberado que requiere el Tribunal Supremo para que sea considerado como un ilícito penal y por tanto para que puedan ser juzgados y para que la impunidad de los políticos deje de existir, pues yo creo que está ahí, que se puede ver, que es concluyente, que no me lo invento yo, pero también al final de todo el juez de lo mercantil de manera explícita dice que los culpables de todo esto no fueron nosotros, y de hecho no se exime de ninguna, de todas, de responsabilidad, y orienta a que se investigue a los culpables y obviamente las causas son imputables al Ayuntamiento de Barcelona. Los culpables, Paco, porque no hemos dicho nombres, esta querella ¿contra quién la has presentado? El contrato mercantil Para que los explicadores sepan de quiénes estamos también hablando. El contrato mercantil lo firmamos con la empresa municipal que gestiona las instalaciones olímpicas, esa empresa municipal, esa empresa 100% titularidad del Ayuntamiento de Barcelona estaba presidida en esos momentos y todo su equipo de directivo respondía al primer teniente de alcalde de Ada Colau del partido Barcelona en Común Podemos, ahora se llama en su mar, señor Gerardo Pisarello. Luego se fueron cambiando y entró otro teniente de alcalde que es el señor Eloy Badía, presidente de BSM que ahora también es diputado. ¿Por qué hemos interpuesto esa querella criminal ante el Tribunal Supremo? Porque son aforados. Pero a mí, además, señor Asens que hasta hace dos días era aforado y ahora se presenta para el Parlamento Europeo y volverá a estar aforado, pues desde el Comisionado Municipal de Deportes también intervino de una manera directa en hacernos la vida imposible en todas estas arbitrariedades. Además, es explícito, hay medios de comunicación que tú puedes ver, voy a decir uno, expansión, en expansión, por ejemplo, tú puedes coger un artículo donde se vanagloria, se jacta de que nos obligaron a hacer una exposición del Frente Popular de 1936, antifascista. Cuando esa exposición, por ejemplo, nosotros habíamos presentado a nivel mundial la primera museo paralímpico que se iba a hacer en el mundo en vez de esta exposición impuesta. Y si no hacíamos eso, obviamente no teníamos la licencia. La licencia, después de tres años de inversión, de millones y millones de euros invertidos en un equipamiento público como es el Estadio Olímpico, la recibimos 40 minutos antes de abrir. Eso es una espada de Damocles que es un indicio con el que nos amenazaban y coaccionaban continuamente. Es decir, si no hacéis lo que os pedimos, obviamente no vais a tener la licencia, sino el permiso para inaugurar el parque. A partir de ahí coacciones de todo tipo íbamos a desarrollar con Telefónica que era nuestro partner con Movistar con la selección española un experience una experience fija en Barcelona de la selección española de fútbol y obviamente ese tema no les gustaba y existe una hispanofobia radical en cual parte y no nos dejaron sí que no nos dejaron hacer, por ejemplo, la fiesta nacional de Cataluña pero la fiesta nacional de España no se nos permitió. Es decir, su sectarismo en todo ideológico hundió el parque y además se jactaban de lo que estaban haciendo y no lo digo yo, lo dicen los medios de comunicación que cuando se les preguntaba obviamente contestaban de esa manera. Por tanto, hay pruebas de todo tipo, hay emails muy comprometedores, hay informes de la policía local que no entiende por qué se está recondicionando todo el estadio respecto al plan de autoprotección. quizás son temas muy de detalle pero que evidencian una voluntad manifiesta desde el inicio de hacernos bullying político de aplicar su señalamiento, su trama y su ejecución de algo que ellos decían que iban a hacer y lo cometieron. Y además, el juez mercantil cierra la quiebra mercantil de una gran inversión diciendo que los culpables son determinadas personas físicas y jurídicas. Eso es oficial. ¿Qué indicio más cualificado puede haber que este? Y entonces, lo que nos sorprende y espero que repare la sala de lo penal del Tribunal Supremo en esto, es que eso es verdad, eso lo dice un juez. ¿Para cuándo esperáis una respuesta del Supremo? Pues no sé, yo espero que en las próximas semanas pues Fiscalía repare pero confiamos muy poco en la Fiscalía por desgracia porque obviamente estamos encausados, hemos encausado a tres diputados que apoyan el gobierno del cual depende la Fiscalía. ¿Cómo la Fiscalía va a ir contra ellos? Yo no me lo creía esto de quién depende pero el propio presidente del gobierno le he de dar la razón mal que me pese. ¿Y cuál es la razón? Que efectivamente la Fiscalía depende de quién depende y en este sitio y en esta causa especial lo hemos podido comprobar porque si no fuese así ¿cómo puede una Fiscalía que está constitucionalmente llamada a perseguir el delito y a perseguir la corrupción política ante una evidencia como es que un juez mercantil dice que los culpables de una quiebra han sido fulanito y fulanito ¿cómo en eso no reacciona y no investiga? Yo no quiero que se los juzgue directamente. Yo creo en el Estado de Derecho y lo que quiero es que mi derecho a la tutela judicial efectiva pueda ser realidad. Yo quiero ir a un juicio y que se dirime se esclarezcan los hechos en el juicio y que la justicia imparta pero lo que no quiero y me revelo es a que no me dejen ir a juicio. Yo tengo un derecho y a un juicio penal no civil porque no fueron meros incumplimientos de contrato sino que respondían a un plan predeliberado que es que pueden entrar los espectadores a la página web y pueden ver que los comunistas ponen nos vamos a cargar a estos tipos y luego se los cargaron por tanto le digo a la fiscalía le digo a la fiscal que ha dicho que no hay indicio que esto es verdad que es patente evidente y concluyente que responde su actuación a un plan predeliberado porque ellos mismos se jactaban de decir que iban a acabar con nosotros y acabo en el señalamiento en este país de empresarios periodistas y jueces va en serio yo he sido víctima yo me he quedado sin trabajo mis 268 trabajadores que los contraté yo y estaban la mayoría en el paro y algunos eran profesionales nos tuvimos que ir todos a la calle por un señalamiento sectario a santo de qué pues de esa clase política nueva que tenemos que tiene un modelo de sociedad que si no se adecua al mismo pues acaba matándolo y a nosotros nos mataron acaban de hacer yo soy de Madrid pero he vivido toda mi vida en Reus a lobo de Tarragón acaban de hacer lo mismo en el Hard Rock Café y por eso ha propiciado la selección en Cataluña había otro parque temático no del deporte como el nuestro sino del del ocio de los casinos y tal y han condicionado toda la agenda política a un parque temático que no les gustaba y se lo han cargado también al final todo es contrario a la creación de riqueza porque está claro que además también pues vuestro proyecto en este caso el Open Camp también probablemente iba a dejar una importante inversión no solo en la región pues en toda España en toda España va a traer muchos visitantes y al final yo creo que los comunistas lo que les pasa es eso que odian la creación de riqueza y van a la persiguen a todos los empresarios o trabajadores que quieran crearla con ese tipo de proyectos son expertos en crear pobreza y en este caso es una realidad una realidad que todavía nos siguen llamando alcaldes de ciudades importantísimas que tienen legados olímpicos fruto de unas olimpiadas y no saben qué hacer con ellos y vieron lo que fue Open Camp porque Open Camp fue una realidad pero tan solo nos dejaron durar un año porque no aguantamos es como si ahora el Museo del Prado pues lo haces gratis obviamente acaba quebrando es curioso como el mismo contrato que teníamos nosotros tiene ahora el Barça y a ellos obviamente cuando juega el Barça se les cierran las puertas y no se le dice que la gente entre gratis y libre por el estadio a ellos no les acusan de privatización del estadio olímpico y a nosotros sí que generábamos puestos de trabajo indefinidos de manera mantenida pero no es un proyecto no es un powerpoint fue una realidad y esto es grave y por tanto yo lo que me revelo es contra una fiscalía que depende de quien depende y que no deja que vayamos a juicio dando y alabando informes a la sala de penal del Supremo para que el principio de tutela efectiva no sea efectivo diciendo que como mucho esto fueron meros incumplimientos de contrato y no son meros incumplimientos de contrato lo dicen ellos lo dicen los propios delincuentes yo no lo digo pues muchísimas gracias Paco Medina por venir aquí a Periodista Digital a contarnos la actualización de este caso ojalá que tengas suerte y que puedas también venir a informarnos de ello gracias Paco muchísimas gracias a vosotros hasta la próxima y espero que nos traigas mejores noticias esperemos para todos muchas gracias y con esto nos vamos ya saben que en esta ocasión no les voy a decir eso de volvemos mañana no volvemos en este caso el lunes porque mañana jueves y viernes no tenemos no tenemos programa pero el lunes estaremos aquí como siempre a las 8 en punto de la tarde y en un ratito nada a las 10 les dejo con Josué Cárdenas y con su programa La Burbuja que disfruten estos días y hasta el lunes gracias gracias